Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon, Renex Platino Newslog Y acá estoy Con este equipo Con Eusebio, Guido, Samantha, Helios Gilberto y el Saini Ehm Y tengo un problema Ehm Como el genio es tipo hielo Guido lo puede hacer, es lucha fuego Pero el problema Es que Es que alguna mayormente El hielo va con el agua Y si es Más rápido, me mata Guido Samantha tiene el rayo Pero no creo que sea muy Bueno con rayo A ver Voy a hacer esto de acá A ver como es esto de acá Esto de acá, acá Acá Ah No, no Esto es acá Pues acá 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 Y acá A la primera A ver ¿Qué pasó? Ah, menos mal Me da Trepa rocas Bien Ahora sí Voy a hacer la cuerda oída Podría haber Hicido la cuerda oída En caso de que tenga Pero De acaso otra vez Por Esto Por No El laberinto Y todo eso Ahora Voy a curar Todavía no voy a hacer gimnasia Porque Necesito que alguien Pega un momento Tipo lucha ¿Qué pasó? Ok, no sé qué pasó Pero la pantalla se volvió azul Pero Estoy acá otra vez Me da mal que no había avanzado Casi nada Curar Ahora ¿Qué tal de tipo lucha o tipo acero tengo? A ver El de ahí es El fuego Lucha El roca Y el acero Con la férrea ¿Qué puedo vender con la férrea? Ojo Gilberto Pero Gilberto No Porque Es Tierra Y me engañan tampoco Porque es más especial Que físico Lanza llamas Tumbas rocas Esto es un entero Helios Pero que quito Puño hielo Todavía no estoy Quiero hacer Hielo Un respiro Un Onda certera Helios Pero Helios No Tiene Puño orenaje nadie en serio a onda trueno giro bola no me renta trampa rocas ojo las trampas rocas solo gilberto gilberto mete las rocas no es mala trampa rocas foco resplandor nadie en serio a ver para esto sacar al nos dejará el sign in un rato a ver vuelo vamos acá a ciudad pradera a ver si pradera puede aprender algo patada baja fuerza bruta quito puedo volvérselo enseñar creo si puedo enseñar el puño de hielo puedo volver a enseñar puño de hielo sí sí puedo enseñar ya samanda el polo medición canto helado impresionar espabila no pero fuego fatu no y me ganen y me ganen llueve hojas no pero prefiero este a ver a ver doble patada no ok va a depender de de guido de helios y probablemente de samantha es lo que playbón tiene este lanzallamas pero es dragón es dragón que era acá abajo y también en londres certera de guido no no viene siendo tan certera tiene 70 tiene una valla o algo para aumentar la precisión de luz parálisis veneramiento quemaduras congerencias confusión confusión A ver Voy con Guido primero Vamos a Voy a Probar los entrenadores A ver esta de acá A ver Seal Seal es Es agua puro creo Danza pétalo Jinx Jinx es Es siniestro No Voy con Samantha Voy a hacer una protección Me protejo Me protejo Con Samantha Psíquico Bola sombra A ver Cuanto le quita A ver Cuanto resiste El psíquico Samantha Voy a sacar El mejor Intimida Y además No me afecta Nekakai El Beso amoroso Rayo hielo No debería afectar No debería Triturar Muerto Jinx Dugo Sorpresa Sur A ver cuánto le quita De 98 va 64 Danza dragón Aumento ataque Aumento de velocidad Ahora Fuerza bruta Es más rápido Helios Por ejemplo Dugon Como vi Dugon es Agua hielo Le mata La fuerza bruta Si que le mata La fuerza bruta Muy bien A ver Que puede tener La líder Humo Seal ¿Dónde es Certera? Y es Certera No sé si Dale el carbón O el periscopio A ver Tendrán Bomás No Sea Leo Voy con Helios Adelante Helios Danza dragón Rayo hielo Ahora Fuerza bruta War Rayo Puede tener Un War Rayo Ojo Abomasnow Puede tener Un Mamos Hoy Mamos Hoy Un fuerte Tipo hielo Nivel Nivel 55 Ojo 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 Voy con Helios Tímido Agua cola Danza dragón Agua cola Y fuerza Y fuerza bruta Bien Helios Sé que es tedioso Me cuido cada rato Pero tengo que hacerlo A ver Que otro entrenador No sé Ya peleé Con esto no he peleado Voy a seguir poniendo Aguido A ver Perico Snouro Snouro Problema Gido Lanzellamas Aumento Glali Onda certera No sé Sale el periscopio O O Es Aún no sé Si sale el periscopio Pero que aumenta la precisión O Darle Si es Un carbón Aumenta Velo Impulso Otro Glali Ni dos Glalis Onda certera Bien Bien Guido Cuando Cuando No llevo Tienes Ok Voy a dejar El capítulo hasta acá Espero que os haya gustado Si vienen como siempre Comentar Suscribirse Compartir Y darle like Nos vemos Chao Un Un Gracias por ver el video.